Y nos vamos a meter. ¡Ay, qué emocionante! ¿No sabes hace cuánto tiempo que quería yo meterme a un túnel? No, estamos nosotros. ¡Ay, qué bueno que nos recibió! A nosotros sí nos atendió una persona. Y entonces, acá es donde están estas escaleras que nos platicaba Jesús. Donde venían con su muñeca, los hacendados. Aquí se molieron muchos chiles y jitomates para hacer la salsa. ¡Y está pesada la puerta! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel y hoy me encuentro en Villanueva. Es que quiero invitarlos para que me acompañen en este video. Y vamos a conocer la hacienda de la Encarnación. Y bueno, para acompañarnos a dar el recorrido, saludamos aquí al buen amigo Jesús. ¿Cómo estás? Quiero decirles a ustedes que usted aquí nació, ¿verdad? Sí, yo aquí nací. Sus papás llevan más de 30 años trabajando aquí. Así que bueno, pues prácticamente tú naciste en esta hacienda y conoce parte de ella. Y así que bueno, pues vamos a iniciar nuestro recorrido. Vean ustedes, desde el momento en que uno va entrando aquí a este espacio, nos trasladamos, ¿no es Jesús? Sí. Aquellos años en que esta hacienda, pues trabajaba así al máximo. Todos estos que vemos aquí, ¿qué son? Son bodegas. Eran bodegas. Aquí guardaban todo el grano. Sí, aquí guardaban, de hecho todavía guardaban el tazole. Ah, ¿todavía? Sí. Pero vemos que son varias, ¿no? Entonces todo esto viene siendo el patio de la hacienda. Pues antiguamente pues era el corral. El corral. Como nos comenta Jesús, pues aquí esta hacienda se destacó por ser muy ganadera, ¿verdad? O sea, dar buen ganado y bueno, sobre todo lo que es el maíz. ¿Y quién fue el fundador de esta hacienda? El fundador fue don Pedro Carrillo de Ávila en 1562. No, pues se hace un buen, ¿verdad? Sí, ya. 1562 don Pedro fue el que funda esta hacienda que fue muy próspera porque lo podemos ver en su arquitectura, ¿no? Muy bonita. Y miren, vamos pasando aquí por los guardaganados. Hablando de ganado, ¿verdad? Aquí están las caballerizas, todas. En cada una había un caballo. Y buenos caballos, me imagino, ¿verdad? Y uno más. Oye Jesús, y de este lado acá de mi mano derecha, ¿qué es? ¿O qué era? Era corral. ¿Era un corral? Sí, pero ahorita ya es un salón de fiestas, el granero le decimos. Ah, ¿podemos pasar? Sí. A ver, vengan, acompáñennos entonces a lo que antes era un corral también. Pues es que nos encontramos todavía en toda esta área, ¿verdad? Que era puro de trabajo, ¿no? Lo de trabajo. Y entonces, ay, pero ve qué bonito. ¿Todos esos arquitos era para tener ahí también más ganado? Sí. Me dice Jesús que todo esto se mantiene original de lo que fue la hacienda desde sus inicios. Y luego, vean hacia arriba, o sea, pero sobre todo la calidad que hacían las construcciones. O sea, ¿de cuántos años estamos hablando acá al fondo? Bueno, ahorita está un baño de damas, pero vea qué hermoso se ve todo este espacio. Definitivamente nos está trasladando aquellos años en que se trabajaba la hacienda y que aquí todo esto yo creo que era un bullicio, un trabajar todos los días desde muy temprana hora. Y de este lado nos dice Jesús que se encuentran, pues, a unos pesebres, ¿verdad? Acá donde, pues comía el ganado, donde le echan aquí todo el alimento. Y yo creo que aquí comían los caballos o las vacas. Y luego, ¿qué creen? Llegando aquí, platícame Jesús, platícame de esto. Pongamos un túnel. Imagínense ustedes los famosos túneles de, que se hablaban en las haciendas, ¿no? Que eran importantísimos. Entonces, ¿qué te parece Jesús? ¿Sí la podemos abrir? Sí. ¿Sí? ¿Las podemos mostrar? Vengan, acompáñennos. Miren, aquí está tapada por esta lámina. ¿La recargamos hasta acá? Ay, vengan a ver ustedes, ¿no? Es que estaba bien diseñado, Jesús. Yo pensé que nada más iba a haber así como un hoyito aquí. Un hoyo abajo y ya. Un hoyo así como que aviéntese para allá. Pero no, no, no. Tiene sus escalones. Ahorita los vemos un poco húmedos. Se ven mojados porque ha estado lloviendo en estos días. Y nos vamos a meter. Ay, qué emocionante. No sabes hace cuánto tiempo que quería yo meterme a un túnel. Y es que, bueno, este nos mencionan, posiblemente solo era un escondite. O bien lo hacían para trasladarlo hacia la entrada y en algún momento poder huir. Poder huir. Porque yo sí creo que esto lo hacían por seguridad de los hacendados, ¿no? Pues eran con dinero. Entonces, pues imagínese usted, ¿no? Cualquiera podía llegar a atacar. O en tiempos de la revolución, que llegaban los revolucionarios y escóndanlos, ¿verdad? Ah, entonces, esto era muy importante. Así que, pues, ¿vamos a bajar? Sí, vamos a bajar. Ay, bueno, pues vamos bajando. Entonces, yo creo que primero tú. ¡Ah! Ay, qué mala, ¿verdad? No, es que me dice Jesús que él ya ha bajado por aquí. Por la humedad no sabemos hasta dónde podamos ingresar. Porque les comentábamos, ha estado lloviendo en estos días. De hecho, miren, aquí se ve en los escalones. Están muy mojados. Vamos a bajar con cuidado. Si no, vamos a azotar. ¿No te da miedo, Jesús? No. Bueno, si tú no tienes miedo, yo tampoco. Ay, acá me hundo, acá no. Miren, hemos llegado aquí hasta este punto, en donde se abre dos partes, ¿verdad, Jesús? O sea, izquierda o derecha, ¿para dónde nos vamos? Porque para acá hay también un túnel, pero este va, ¿qué? Para hacia la hacienda, ¿verdad? Sí. Es el túnel que se encuentra bajando a mano izquierda. Es que vean, sin la luz de la lámpara, esto parece una boca del hogar. Está súper oscuro. Yo creo que no me debería entrar siendo una lámpara. Jesús, esto está como medio temeroso, ¿no? Y es que esta es la parte de arriba de este túnel. O sea, vean qué bien diseñado. Esas piedras enormes que fueron colocando ahí. Bueno, pero para acá todavía hay más camino. Sí. Y este es el que nos conduce hacia la entrada. Hacia la entrada. Que es lo que les comentábamos. Y se ve igual de oscuro. Pues es que lo más que nos puede pasar es que nos hundamos, ¿no, Jesús? Sí. En el lodo. Todos llenos de barro. Todos llenos de barro aquí con las botas de lodo. Es que, ¿saben qué? Sí está bastante inundado. Nos encantaría continuar el recorrido. Tendríamos que ir pisando en las piedritas. Y no sé si tengamos el equilibrio. Pero pues lo que yo sí creo que era un muy buen escondite aquí abajo de donde estaban. Pues ahora sí que los animales comiendo. Pues ya vamos a regresar hacia acá arriba para seguir con el recorrido en esta hermosa hacienda. Pero créanme, Jesús, que me encantó el poder ingresar a este túnel. Yo creo que ahí se vivieron algunas emociones. Los que lo hicieron y no sé si alguien lo haya ocupado para esconderse ahí. Bueno, lo volvemos a tapar, ¿verdad? Sí. Vamos a continuar caminando y sintiéndonos así como hacendados. Y como en aquellos tiempos, pues se ve muy bonito. Y bueno, seguimos avanzando. Acá de este lado, ¿qué les platica? Es un temazcal. Era corral también. Corral. ¿Podemos ingresar? Sí. Ay, disculpa. Es que yo soy muy de querer conocer todo y que la gente pueda ver más de lo que se está haciendo. Ándele. Y no nada más, qué parte tan bonita. Guau. No, pues esto está muy bonito. Y mira, acá hay más pesebres, ¿verdad? O sea, que también acá es lo que decías. Guau, qué bonito. Y también estos techos son de los originales, ¿verdad? Sí. Porque es como el que acabamos de ver de aquel lado. Y también funciona como de masajes y todo. Y a relajación total. Y mira, acá está incluso el... El jacuzzi. El jacuzzi. Ay, ya se me antojó. Mira, venir acá en una relajación súper a gusto. Bueno, es que todo será parte de lo que es la hacienda. Venir a este temazcal como que se debe hacer una experiencia muy distinta. Acá de este lado les voy a mostrar el temazcal. Aquí es donde se ingresa. Y ahí se pueden ver incluso las piedras volcánicas, las que van a encender ahí. Y se va a ver muy, muy padre. ¿Podemos entrar? Sí. Oye, sí, está grande. Sí, caben varias personas por acá. Y miren, acá están las piedras volcánicas y con lo que se le está echando aquí el agüito para que genere el vapor. Y aquí todo muy, muy cómodo. Y si seguimos acá de este lado, ahorita, bueno, se encuentra lo que es la recepción, ¿verdad? Y bueno, nos comenta Jesús que ya a partir de aquí, de esta puerta, ¿verdad? Aquí donde se encuentra esta reja, ya empieza lo que es la casa grande. La casa grande. Y ahorita vamos a ir a mostrarles allá, ¿no? Antes vamos a irles mostrando pues todo lo que es esta hacienda en la parte externa. Sigamos caminando, recorriendo la hacienda. Y mientras tanto, a ver Jesús, tú que has vivido aquí toda tu vida, platícame de alguna historia que se cuente. Porque mira, en todas las haciendas se cuentan historias, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas pudieron pasar en estos lugares, verdad? Está la de la muñeca. ¿Tú sabes una de la muñeca? Sí, la de la muñeca. ¿Y cómo era la de la muñeca? Pues es que había unos hacendados que no tuvieron hijos. Entonces, ellos tenían una muñeca que la trataban como su hija, la cambiaban y todo. Entonces todos los días se la traían a caminar, lo que venían siendo de aquí de la casa. Bajaban todo aquí. Iban hasta un mirador que está acá. Nomás a ver el atardecer. ¿Cómo a llevar su muñeca como si fuera una niña que la llevaron a pasear? Sí, como a llevar a pasear. Ay, pero ¿y esa muñeca nunca hizo algo? No, no. Bueno, pues es que era para llenar un espacio y un vacío que tenía en ese tiempo la esposa del hacendado. Pero ¿nunca se supo que esa muñeca hiciera algo? Muchos dicen que han visto la muñeca, pero pues no sé. ¿Como que se apareciera la muñeca que tenían en aquel tiempo? Sí, pero en aquel tiempo. Ay, imagínate qué miedo, ¿no? Pero entonces todo este lugar en donde la llevaban a pasear. Sí, bajaban todo aquí. Puede ser, ¿no? Que en algún momento aquí se haya quedado esa muñeca. Sí. Aunque no se sabe dónde quedó la muñeca. No sé dónde quedó la muñeca. ¿Alguien se ha asustado aquí? Pues ha visto gente que sí o no, pues que vimos a una persona. No, pues nos dijo alguien que ahorita nos atendían. Y nosotros, ¿y cómo era? No, pues así. Y nosotros, no, pues no. No hay nadie con esas características. No, no estamos nosotros. Ay, qué bueno que no nos recibió. A nosotros sí nos atendió una persona cuando llegamos. Entonces, imagínate, no llegas y oiga, pues vengo a soltar servicio. ¿Ahorita le atienden? ¿Y qué le dicen? No. Ay, toque, ahorita le atienden. Toque. Ay, qué bonito está todo esto. No, pues con razón bajaban por acá a caminar. A caminar. A distraerse. ¡Guau! Ese árbol está medio tético, ¿no? Sí. Yo creo que en la noche se te figuran muchas cosas, ¿no? Con toda la imaginación y la noche. Sí, todo esto era el balneario. ¿Saben? Bien, les quiero mostrar un árbol que cuando llegamos aquí a este espacio me llamó muchísimo la atención, porque es así, se los juro, el árbol más tétrico que yo he visto en mi vida y no sé si también sea el de ustedes, pero vean nada más, este árbol está enorme, o sea, no sé cuánta altura tenga, pero está altísimo, o sea, su tronco es así, súper grueso. Como que se secó y eso lo hace verse impresionante. Yo te decía, una noche de luna llena aquí en la noche, pues no, no me imagino lo tétrico que se puede ver, pero es que me decía Jesús que es que aquí pasa un venero, ¿verdad? Que lamentablemente se secó y entonces no sé si eso haya ocasionado que el árbol también se secara, porque me decías que hace poco todavía se veía con vida, muy verde, pero ya no. Y entonces, acá es donde están estas escaleras que nos platicaba Jesús, ¿verdad? Donde venían con su muñeca, los hacendados, y aquí subían, ¿verdad? Porque estas escaleras son parte de la hacienda, esto no es nuevo, se ve las escaleras ya desgastadas por el tiempo, y es que venían como a ese mirador, vean, o sea, yo creo que desde ahí podían admirar toda su hacienda, o sea, así como que mira, mi amor, todo lo que ves es tuyo. Eso le decían a la muñeca, ¿verdad? Oye, pero la muñeca se la creyó, y dijo, si es todo mío, ¿para qué me voy a aparecer? Y bueno, bajando las escaleras, nos encontramos acá este otro espacio, que es donde estaba como un manantial, ¿no? Sí, donde salió el agua, y hicieron que como esta pila, ¿sí, verdad? Y mira, hicieron hasta sus escalones, ¿aquí dónde vamos subiendo? Son escalones, ¿verdad? Ah, o sea, no crean que estamos ahí nada más subiéndonos, porque sí, son los escalones, y es que de este lado podemos ver esta pila, que era donde estaba llena de agua y era la que surtía a la... Surtía a la hacienda. A la hacienda. Incluso fíjense, ahí como les decimos, ahí había agua, que incluso lo llegaron a usar así como alberca, ¿no? O sea, de que la gente venía, miren, se subía aquí, y los más aventados, o sea, los que eran más valientes, clavado, clavado hasta allá. Y bueno, pues yo creo que era la diversión total, ¿no? Sí. Pero sí de valientes, porque no quiero imaginarme saltar desde esta altura, aunque hubiera agua. Y ahora hemos llegado aquí a otro punto, donde queremos mostrarles la otra entrada al túnel, que también está así, muy bonita, muy interesante, porque miren, aquí nos damos cuenta que aquí ya hay escalones, y de hecho sí se ven así como muy antiguos, ya se dejan ver, así ya, ya acabaditos, pero me llama la atención que las escaleras antiguas llegan hasta esta parte, y ya de ahí ya no había, ya no había, no sé cómo es que bajaban más al túnel, porque todavía por aquí hay, está profundo, todavía para seguir bajando, no sé si se las ingeniaban, o eran muy ágiles, o una escalerita. Y queremos mostrarles este espacio de la hacienda, que ahorita pues ya solo son tapias, ya solo son bardos, porque ya no se cuentan incluso ni con techos, pero me decías que aquí fue un cuartel militar, o sea que aquí se hospedaban los soldados, los militares en aquellos años, imagínense ustedes lo que nos podría platicar todas estas madres, si hablaran, porque aún se puede ver un poquito de lo que fueron los techos de aquellos años, pero es una parte muy bonita, me encantó, y bueno, se las quisimos mostrar también a ustedes, para que vean pues todo lo que es parte de esta hermosa hacienda de la Encarnación, ese es el nombre de la hacienda, Hacienda La Encarnación, y bueno, se encuentra en lo que es Villanueva, Zacatecas, un lugar muy bonito. Y bueno, ahora vamos a subir, miren por estas escaleras, qué hermosas, son originales, vean nada más, qué cosa tan bonita, y bueno, vamos a mostrarles acá este espacio que está maravilloso, a mí me encanta, porque qué creen, en esta hacienda también hay lavadero, ah, o sea, claro, también se lavaba la ropa, ¿no? Entonces, miren, les vamos a mostrar de este lado, está el lavadero, o sea, sobre una piedra, lo tallaron, ¿verdad? Y miren nada más, o sea, no sé cuánta ropa haya lavado aquí este lavadero, pero es el de la hacienda, y luego aquí, a mi mano izquierda, nos encontramos con este petil, que es donde nosotros creemos, que es donde cocían los frijoles, el nixamal, y ahora llegamos a este lugar que hoy es hermoso, ¿verdad? Miren, aquí le llaman el trincón de los borrachos, de hecho, ahí está el nombre, para que vean que no estoy mintiendo, y quiero que lo conozcan, porque es un bar muy bonito, y que también vaya, cuando ustedes lo vean, los va a trasladar, uy, no, 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 a otra época, vean ustedes, vean, nada más, qué hermoso, y miren, o sea, nos llamó mucho la atención este candado, bueno, ya lo tomamos aquí de la repisita, porque quiero que lo vean de cerquita, cerquita, o sea, la antigüedad que tiene, miren, es el candado, y sabrá Dios dónde está la llave, eso sí, quién sabe dónde haya quedado, nos vamos a ir acá de este lado, para que vean estas chaparreras, ¿verdad? De puro cuero, imagínate los años que tendrán, no, ya, muchísimos, los sombreros de la época también, que se usaban en aquellos años, miren los discos estos, uy, no, no, miren, el disco, tenampa, el aguichote, y cada quien su suerte, tu eto mi tenampa, ¿y este qué es? ¿es como una estufa? Es una estufa, ¿no? Sí, se puede abrir. ¿Lo podemos abrir? Ah, sí, ay, está pesada la puerta, jajaja, miren, estaba diseñado aquí, hasta donde yo sé, ay, hasta donde me acuerdo, jajaja, la mediana del carbón, ¿verdad? Y ya le cerraban, miren, está pesadísima, wow. Y bueno, pues este, es ese bonito bar de aquí de la hacienda. Y nos encontramos ahora aquí en otro patio, aquí de la hacienda, un patio muy hermoso, donde nos encontramos unas flores, pues yo nunca las había visto, de verdad, una flor hermosa, vean, esta flor morada que acabamos de cortar, nada más cortamos en una. Y bueno, pues yo quiero agradecerte, Jesús, muchísimas gracias por darnos este recorrido en la parte externa de lo que es la hacienda La Encarnación, un lugar muy bonito. Y aquí desde este hermoso patio vamos a despedir este video, invitándonos para que no se pierdan el siguiente, donde vamos a ir a conocer el interior de lo que es la casa grande de esta hacienda. Por el momento yo me despido, soy Alma Coronel, espero que nos den el like en el video. Los invitamos para que sigan más de nuestros videos, activen la campanita y si aún no se suscribe, pues le invitamos para que se suscriba a nuestro canal, deje sus comentarios, los leemos absolutamente todos. Yo soy Alma Coronel y nos vemos en la próxima. Gracias, Jesús. Muy bonita. No más. Me lo voy a llevar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.